Iba a hacer este vídeo en bata, que es prácticamente en pijama, pero eh, no es mi estilo, no quiero copiarme ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de The 7 Deadly Sins Grand Cross Ya sabéis que no suelo subir contenido así, dúo, de este jueguito, sigo jugando día tras día Sí que es cierto que algún día se me ha escagueado, es lo que hay, algún día se me ha olvidado entrar Porque estoy pendiente de demasiadas cosas, es lo que hay Pero sigo jugando todos los días, a excepción de los demonios, que no los hago porque total, ¿pa' qué? Si no me salen personajes, pero bueno, que sepáis que sigo por aquí, sigo trayendo contenido o sigo por lo menos jugando al jueguito Y hoy quería subir un videíto, vamos a hablar un poquito de las novedades, ya que han entrado hoy y todo lo demás Simple y llanamente porque me parece bastante interesante lo que ha pasado recientemente con Grand Cross Y en particular vamos a hablar de lo que os voy a enseñar por pantalla Y es que si nos vamos al mensajito de arriba a la derecha, como siempre, vamos a un mensaje que pone Los sentimos, un mensaje que va a tener 37 días de cooldown, por si acaso queréis entrar y recoger estos 100 diamantes Para gastar en lo que queráis o para ahorrar, que sería lo más inteligente Yo los voy a gastar, de hecho, los voy a gastar mientras os cuento qué es lo que ha pasado y por qué nos han dado estos 100 diamantes Pues bien, para quien no lo sepa, en el jueguito, en la actualización de Escanor de One o de Escanor de Two o de Escanor Ultimate Como lo queráis llamar, al cual ahora le voy a tirar 3 pedazos de multis No, pero que haces sin, espérate a fin de año Me da igual Apareció un nuevo personaje, un Dorito Ya sabéis que el Dorito, por lo menos yo, es un personaje que le tengo muchísimo cariño Porque fue el meme del canal durante muchísimo tiempo cuando aún disfrutaba muchísimo de este juego Pues bueno, ha aparecido un nuevo Dorito, el cual al parecer está totalmente roto Y esto es algo que se dio cuenta la comunidad y que se dio en cuenta también, que se dieron cuenta también, obviamente, los desarrolladores del juego Ya sabéis que esto, muchas veces, pues a lo mejor los desarrolladores sacan personajes que piensan que se van a utilizar de cierta manera O que van a ser útiles para cierto contenido Y luego los propios jugadores experimentan tanto que se dan cuenta que el personaje, pues puede ser increíblemente bueno para otro tipo de contenido, ¿no? Pues bueno, al parecer este personaje ha sido totalmente nerfeado Dado que alguna de sus skills, como estáis viendo por aquí, Shell Blast Era una habilidad que escalaba con defensa y que era la habilidad de detonar Que si no recuerdo mal, las habilidades de Detonate son las que, ¿cómo se dice? Son las que escalan en función de la cantidad de orbes de ulti que tienen los enemigos, ¿no? El personaje lo tengo por aquí Ah, claro, lo tengo subido Bueno, vamos a escribir Gliamore Porque ahora la verdad es que esto es bastante, bastante cómodo Y si no recuerdo mal, el Gliamore es este, ¿verdad? Correcto Vale, este es el Gliamore del que estamos hablando Exacto, daño de detonación 20% daño adicional por orbe de medio orden de movimiento definitivo del enemigo, ¿no? En este caso, como estáis viendo por aquí Inflige un daño de detonación equivalente al 160% del ataque sobre un enemigo Pues bueno, como os estaba comentando Hasta que fue cambiado Esto escalaba con defensa Teniendo en cuenta que este a priori es un personaje bastante defensivo Y es que lo estáis viendo por aquí Aumenta un 20% la defensa por cada ventaja propia Pues esto hacía que el personaje se desbalancease completamente Ya no solo en contenido PvP, sino también en contenido PvE Y esto es lo que les preocupa bastante a los desarrolladores de 7D16 Grand Cross Y es que este personaje, aparte de muy defensivo También sea extremadamente potente para contenido PvE Y así es como nos lo han hecho llegar Con una carta en la cual comentaban Que bueno, que se les ha ido completamente de las manos Y que necesitan hacer este cambio Por el bien del futuro del juego Y yo de decir, oye, mis 10 Grand Cross Yo sé que este tipo de cosas, que este tipo de decisiones Son bastante polémicas Pero yo pienso realmente Que esto es algo necesario Y que son acciones que se deben tomar de vez en cuando Sí que es cierto que con Gryamore No se nota tanto O no es una acción tan polémica Teniendo en cuenta que el personaje es totalmente gratuito O sea, la forma de conseguir este personaje Ni siquiera era en el banner de Escanor Sino que era en el evento que estáis viendo por aquí De caja de salto definitivo del 3,5 aniversario Yo aún no he completado este evento Pero bueno, simplemente que sepáis Que en el paso número 23 o 24 Podéis conseguir a Gryamore totalmente gratuito Entonces, esto, como os mencionaba Hace que no sea tan grave El hecho de que hayan nerfeado al personaje Porque nadie se ha gastado dinero En conseguir a Gryamore En el caso de que te hubieses gastado dinero En conseguir a Gryamore Pues ya que sería Ya sería algo más periagudo Ya sería algo más peligroso Sobre todo en temas que se puede llegar a considerar estafa Pero teniendo en cuenta que el personaje ha sido totalmente gratis Yo creo que, bueno Deberían estar bastante en su derecho De poder hacer este tipo de movimientos Y tirar para atrás La compensación 10 diamantes 3 multis Algunos pensarán que es mucho Algunos pensarán que es poco Yo personalmente pienso que está bastante bien Y sobre todo pienso Que esto es por el bien del juego Y que realmente es algo que tenía que ocurrir Pero bueno Tenemos una nueva list No le voy a hacer ni puñetero caso La verdad Aumento 20% de las estadísticas básicas De los seguidores Con defensa crítica A tomar por el culo No me interesa absolutamente nada Yo no quiero esto La verdad es que la skin está bastante chula Es lo que hay Si es que, bueno Y la de Y la de esta señorita también Las skins La verdad es que están bastante chulas Pero yo voy a seguir tirando a Escanor De tú ¿Por qué? Pues porque soy imbécil Soy imbécil La verdad Me quedan 10 diamantes Llego a los 300 y ya paro ¿Vale? Porque Pero es que Me llevo comiendo mierdas Gente desde que volví a Grand Cross He tirado fácilmente 2.800 diamantes Desde que volví a Grand Cross Y no me he sacado Ni un solo personaje festival No, bueno Miento 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 mucho Mirad esto ¿Dónde? Aquí Mirad esto 6 de 6 Pero no solo es eso No solo es eso Mirad esto Mirad No, no No, no No Mira, mira No, de verdad Mira, mira Mira, mira, mira Ah, no Que aquí no es ¿Dónde está? Aquí está Tengo una sobra Desde que volví a Grand Cross Solo Y no es broma, eh Solo He sacado este personaje Solo Todo lo demás He tenido que llegar a los 900 diamantes Y con los personajes de collab Igual, eh Los personajes de collab He tenido que llegar también al final De los banners ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con Dian? Que vale que es mi niña Yo lo he dicho muchas veces Que me gusta mucho este personaje Que es de los pocos personajes De Seven Dead The Sims Que me gusta Pero ya está bien, ¿no? Ya está bien ¿Vale? ¿Puede parar de salirme? Gracias Vale, perfecto Dicho esto Vamos a tirar Y vamos a seguir A ver si sacamos a A la Elisabeth Diosa ¿Qué dice que hace? Sí, no tires, no tires Que seguro que sale en el siguiente banner Ya, bueno, me da igual Este banner es bueno Bueno, este banner es una mierda Realmente porque tiene Demasiados personajes Ojo Este banner es una mierda Porque tiene demasiados personajes Y eso implica Que cuando tires Pues te van a salir SSRs totalmente random Totalmente aleatorios Que no tienen nada que ver Con lo que tú estás buscando Y hay festival Que me interesan demasiado La Eliluz No la tengo Y también Tengo al Meliodas Traidor Desde que salió Uno de seis Entonces La necesito O sea, es que Es que necesito Necesito tirar este banner ¿No? Pero Cazesín En el barrio de fin de año Van a estar también Bueno, nadie te garantiza eso Así que yo De momento voy a tirar Y cuando no tenga diamantes En fin de año Pues ya lloraré Es que solo sirvo para eso Para llorar Así que sin más Por lo menos esta parece Tenemos un SSR Está bien Si es que Voy a ir sacando SSR Está bastante bien Así que voy a tirar Hasta los 300 Y ya estaría Ahí ya me pararé Evidentemente Y empezaré a ahorrar De cara a A fin de año Que la verdad es que Pinta una actualización interesante También ha empezado Un evento de votación Así que ya veremos Cómo Cómo será El banner especial De fin de año Que espero que sea No, fuera bromas Gratuito, eh La puta mono de mierda Ah, no la tenía Bueno Por lo menos es CC de cuenta Lo cual está bastante bien Honestamente Igual ni la subo Pero bueno Oye Personajes que no tengo Se celebra, eh Personajes que no tengo Se celebra Vale, sigue siendo No he visto la animación De Scanor, eh En ningún momento He visto la animación De Scanor Por si alguien se pregunta Claro, si total Tuve que llegar a las 900 Para sacarlo Aquí está Esto ha sido los multis De todo el banner Esto ha sido los multis De todo el banner Y bueno Mañana llegaré a las 300 Y ya Pues nos olvidamos Cerdito Eso significa Liz Elizabeth, perdón Pero no No significa Elizabeth Sí, significa Elizabeth SR Evidentemente, amigos En fin Que el banner este Me ha escupido en la cara La verdad es que llevo una mala suerte Desde que volví Que no es ni medio normal En fin Que me quedan muy poquitos diamantes Igual, incluso hoy termino la rotación Forzando unos poquitos diamantes Con el Subiendo equipamiento Pero bueno Lo dicho Vamos a hablar un poquito De la actualización Muy, muy, muy Muy por encima Porque ya para esto Pues tenéis a los creadores De contenido habituales De gran cross Nuevo héroe En este caso De 242 ¿No? El banner es de 242 Supongo, ¿no? Como siempre En este tipo de situaciones Sí, de 242 Bueno Siempre Tirar el 30 más 1 Nunca está del todo mal Así que Bueno, cada uno que haga lo que quiera Y luego las skins de navidad Bastante chulas La verdad Bastante, bastante Bastante chulas Que recordad Se pueden conseguir primero Por dinero Y luego Por diamantes A 30 diamantes Cada una de ellas ¿No? En general Bien Está interesante Pero no me voy a gastar Un solo diamante En skins Porque hay que gastarlos En sumonear Y luego Skins que han vuelto En este caso De Megelda Merlin Diane Y el El este ¿Cómo se llama? El King Galotas Muy fea La skin del King Galotas Por lo menos para mí Nuevo 7 cartas En el cual Vamos a Reducir El daño Que reciben los aliados De ataque skills Por un porcentaje En el PvP Elite Solo en el PvP Elite Que interesante Interesante Hasta un 10% Está bastante interesante Así que A darle caña Gente Es lo que hay Nueva Season Del laberinto Al cual le daré caña Y seguramente os traiga Una run Porque como siempre a mí Este es el modo de juego Que más me gusta Al menos os traeré Alguna run Prácticamente seguro Espero que sea interesante Espero que lo hayan cambiado bastante No lo sé La verdad No lo creo Pero ya sabéis Que este es mi modo de juego favorito Así que algo Al menos Lo jugaremos Estas son las recompensas Que vamos a poder conseguir No No ¿Esto qué es? Age of Worlds ¿Qué es esto? Si es esto ¿Cómo que 39? ¿No eran 30? ¿No eran 30? ¿Stage? Bueno Nevermind Que completes el laberinto Y conseguirás esta recompensa Ya está Tampoco hay que darle Muchísimas más vueltas ¿No? Como os mencionaba Evento de poll Evento de encuesta En el cual vamos a votar Por nuestros personajes favoritos Para lo que supongo Será el banner De fin de año Como estáis viendo por aquí Ya aparecen 4 personajes Muy populares Estos serán los personajes Que aparecerán En el banner Seguramente ¿Cómo aparecerán? Bueno Seguramente Sinceramente no lo creo Bueno Y si aparecen Aparecerán en forma de De banner de pago Porque esto Evidentemente En un banner gratuito Lo van a poner ¿No? No sé No me acuerdo De los anteriores eventos O banners De votaciones Pero siempre juraría Que habían sido Banners gratuitos Aunque no me acuerdo De verdad Voy a hablar Totalmente aleatorio Porque no me acuerdo De lo que pasa De lo que pasó En su momento Pero Bueno Son personajes A los que votar Evidentemente Son personajes Muy 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 poderosos Y seguramente Estén dentro del banner Que va a estar rotísimo Y por eso Tirar a Scanor No merece la pena Y voy a seguir tirando Como un auténtico bobo ¿Cómo se vota? Pues aquí Como estáis viendo por aquí A mí no me parece En la versión de PC En la versión de móvil Sí que os aparece Para votar Así que no os olvidéis De votar Votad por vuestros personajes Favoritos Y tres Bueno Como estáis viendo por aquí Los héroes populares De la poll Serán añadidos En el Festival Draw Lineup Que esto Pues bueno Lo que os estoy diciendo Que no va a ser gratuito En este caso Y que Que bueno Que seguramente salgan Los personajes Por los cuales estoy tirando En este banner Y por eso me siento Bastante bastante estúpido Están repartiendo De 30 en 30 Lo del Lo del evento De Hawk Que el evento De Hawk Yo lo completé Hace 4 días Así que no sé Por qué Están repartiendo esto Pero bueno Lo están repartiendo Porque sí No lo sé La verdad Nuevo evento En el cual vamos a tener Que ir dando regalitos A nuestros No Esto que no dices Es Si no Blessing Tree Consigue regalos Amigo Es esto Ah Podemos conseguir regalitos Que guay Diariamente Diamantes Que rico Pues llego A los 300 ya hoy Pues igual Os lo pongo Como bonus clip Conseguiré Los diamantes Y os lo pongo Como bonus clip Vaya Para que veáis La auténtica desgracia Que me toca Vamos a tener regalitos Diarios Vamos a poder conseguir Ah no Que siempre es lo mismo Joder Yo pensaba que había tenido suerte Pero no Siempre te dan 3 diamantes El primer día En fin Ni caso Y luego tendríamos El Joyful Winter Holiday Event Donde vamos a poder conseguir Todos estos ítems Que estáis viendo por aquí Entre ellos pues bueno Los regalitos De los cuales vamos a poder Conseguir todo esto Y una skin totalmente gratuita De zonar Al igual que una de las cartitas Para el nuevo set ¿Dónde podemos acceder a esto? Pues aquí Donde vamos a poder Crastear regalitos Y vamos a poder ir dando A cada una de las ciudades Y en ellas ir consiguiendo Recompensas Para crastear cada uno De los regalos Vamos a necesitar estos materiales Los cuales podemos sacar Como estáis viendo por aquí De el Holiday Event Mission Rewards Como estáis viendo por aquí También de Free Stages De Boss Battles Lo típico Lo de siempre Y también de la Coin Shop Aparte de eso También podremos Completar estas misiones diarias Las cuales vamos a tener Que ir completando Directamente desde el menú Del evento Ahí que este no es Desde el menú Del evento Para poder conseguir Estos materiales Y así seguir Crasteando nuestros regalitos Y seguir consiguiendo Las recompensas Que estáis viendo por aquí Todas estas recompensas Más 10 diamantitos Que siempre están Bastante Pero que bastante bien Y luego una Holiday Gift Box Que vamos a poder ir comprando Gratuitamente Perdón Por supuestamente Una moneda De platino Diariamente Para ver si tenemos Algo de suerte Y nos sacamos Algo de De valor ¿Dónde está? Aquí está No, es diariamente Supongo que sí Vamos a poner algo Vamos a recoger Esto también lo vamos a poner Que no se diga No perdimos la guerra Vamos a tirarlo Y se resetea Diariamente Cuenta diaria 0 Restante infinito Cuenta diaria Sí, supongo que se resetea Diariamente Oye, pues vamos a abrirlo A ver si Santa Claus Nos trae unos buenos regalitos Dame diamantes Menuda mierda Me estoy guardando aún El ticket UR de Festival Seguramente se lo de Ascanor de One Porque como tampoco Me sale nada Absolutamente nada de esto Estas son las recompensas Que podéis sacar Me podría haber sacado Perfectamente Diez diamantes Siete diamantes Un ticket SSR Pues no, me ha tocado Un colgante SSR Muchas gracias La verdad Un auténtico detalle Luego A present for you ¿Qué narices es? Day limit Es que supongo que todo esto Está por aquí Pero aún no lo he tocado Supongo que todo esto Lo ha metido por aquí Pues no sé dónde está este evento A present for you Presión ¿Qué narices es esto? ¿Dónde está el evento? ¿Y? ¿Dónde? ¿Dónde está el evento? No sé dónde está el evento Este evento Que estáis viendo por aquí Ah Que es en el Fuertes Olgres Es aquí en el Fuertes Olgres Lo han metido aquí Por la carísima Ah Vale Pues es una especie Nueva de Battle Event Que a darle caña Que son diamanticos Y bastantes recompensas En forma de chapas Y de cartas Y de cosméticos Para la Taberna Así que sin más Oye Que me despido ya por aquí Que no tengo mucho más que decir Aquí tenemos la skin La skin de la Taberna Que la podemos conseguir Como siempre totalmente gratis Lo cual está bastante bien Y luego los dos nuevos Battle Event Voy a dejar de grabar Voy a conseguir el Multi Escanor Y voy a tirar el de 300 Voy a llorar Y ya dejaré de tirar Escanor Porque soy un auténtico retrasado Nada Muchas gracias por la compañía Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!